Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos chicos de noticias sobre el mundo de Pokémon Espada y de Pokémon Escudo En fin compañeros, ya sabéis que hace un par de días fue ese directo 24 horas Que fue la cosa más decepcionante del mundo, ¿vale? O sea, no os lo voy a negar, estuvimos en directo, estuve creo que en total todas las 24 horas No estuve evidentemente, pero sí que estuve como 8 horas entre YouTube y luego Twitch Aprovecho chicos para deciros y daros las gracias a todos por el apoyo que me disteis en los directos Fue exagerada, 20.000 personas, luego nos fuimos a Twitch y fuimos como 12.000 personas O sea, fue una auténtica, auténtica locura, la verdad es que mola que cada vez hacemos más Y eso hace que me anime y me siga apeteciendo hacer directos de vez en cuando de este estilo de cosas En fin, fue un directo 24 horas, fue hiper decepcionante, no te lo voy a negar Vamos a ver exactamente cada highlight, ¿vale? Y por supuesto después vamos a ver también los memes Aquí hemos venido a ver memes y a ver cositas También evidentemente veremos y hablaremos de ese bonita galar, ¿vale? Que está confirmado y por supuesto ese rápidas galar que a lo mejor saldrá esta semana Por cierto, para ayer, ayer subió el episodio de Pokémon, ¿vale? Del anime, la reacción, la segunda parte del combate entre Cuckoo y Ash Que está exageradamente interesante la verdad Pero me lo volvieron a quitar la gente de YouTube por copyright Así que en fin, estuvo creo que un par de horas in live Así que la gente que lo vio bien y la gente que no lo vio pues tampoco pasa nada Aún así, si queréis verlo, está en mi Twitch, ¿vale? Si vais a vídeos, ahí está, aunque creo que está solo para suscriptores, ¿vale? Aún así, ya te digo, cada domingo reaccionaré al nuevo episodio del anime de Pokémon Y además creo que va a ser en plan tradicionalmente ya a partir de siempre Tengo muchas ganas de ver el anime y creo que el nuevo anime cuando salga en noviembre Lo veré también junto a vosotros si le seguís dando ese apoyo que le dais siempre ¡Dicho esto, hermanos, compañeros! Vamos a ver los highlights 3, 2, 1 Y luego vamos a ver los memes que creo que van a hacer incluso mejor Vamos con los highlights, ¿vale? Adelante, 24 horas para 2 minutos 57 segundos de highlights Me toca los cojones increíble, ¿eh? O sea, no sabéis el cabreo que tengo acerca de esto Me lo esperaba mucho mejor y fue una auténtica mierda Ahí vemos a Impidin, ¿vale? Que fue la primera vez que salió Y también detrás salió ese Ponita, ¿vale? Ponita Galar que aún no se sabe de qué tipo es Pero evidentemente va a ser, mira, ahí está Ese fue la primera vez, la primera aparición del Ponita Galar fue exactamente esa Luego apareció también por aquí, ¿vale? Por la derecha arriba en plan corriendo Que fue ya cuando confinamos que era Ponita Y luego, bueno, aquí ya estaba más que confirmado que era un caballo, ¿vale? Y ahí ya un Ponita de un color bastante raro ¿Qué tipo es Ponita, chicos? Dejad en los comentarios Vamos a apostar, ¿vale? Por así decirlo A ver quién acierta el tipo exactamente de Ponita Precioso, lo estoy viendo en pantalla Yo creo que es Hada, ¿vale? Hada tiene toda la pinta, yo creo O el tipo místico ese que dijimos Aunque yo creo que es el mismo tipo que va a ser Zamacentizacian Tipo Hada Yo, a ver, si tengo que decirlo no es tipo Hada ¿Tipo Hada qué? Fola, pues quizá tipo Hada puro Es Ponita, pero Ponita, esa rápida es Galar, me refiero Creo que va a ganar el tipo Volador Tiene toda la pinta, y ojalá, hermanos, no me equivoque De que la evolución de Ponita, Galar va a ser rápida Es Galar, va a ser un Pegaso Sabéis que un Pegaso es un caballo volador Y es que tiene toda la pinta de que va a ser así O sea, ojalá un Hada volador Aquí vemos también un montón de Morelols Un montón de... De gritos de Morelul De gritos del Phantom Y un Sinotic ahí también Este no lo he visto, por cierto Eso seguro que nos pilló, me pilló fuera de streaming Y evidentemente pues no lo vi Pero hostia, 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 míralo Oh my fucking God Holy moly Pues mira, ni tan mal, ni tan mal ¿Qué quieres que te diga? Ni tan mal, ahí está Pues vale, muchas gracias ¿Qué quieres que te diga? O sea que salía cosita de vez en cuando Pero sinceramente 24 horas para un Pokémon Llámame loco Pero hermano A ver, también es verdad que No se había confirmado para Pokémon Espada Este tipo de Pokémon Ahí están los Moreluls Ahí está 1, 2 y 3 La verdad es que mola O sea, a ver, en línea general es El derecho de 24 horas ha molado Pero hubiese molado más ver Más Pokémon nuevos, la verdad Solo un Ponita, tío Yo que sé, 24 horas para un puto Pokémon O sea, la troleada de Game Freak fue enorme Nadie me lo puede negar La troleada de Game Freak fue Exageradamente grande A ver, ¿qué más hay? Vale, siguiente Aquí está Pikachu Pikachu salió varias veces Bueno, Pikachu, venga, hasta luego Esto confirma la cantidad O sea, que Pikachu va a salir en este bosque ¿No? Ahí está otra vez Pikachu ¿Veis que Pikachu ha mirado al cielo? Y se ha asustado No sabemos si es por Cotonik Que también apareció O Phantom O quizá por el Rápidas, ¿vale? Vamos a ver el mejor clip Del Directo 24 horas Que fue el clip final Que lo vimos un montonazo de personas en Twitch La verdad es que me dais un apoyo increíble en Twitch Muchas gracias a todo el mundo que se suscribió Recuerdo que podéis suscribiros ¡Ah! Pues no está el clip, ¿en serio? ¿En serio falta el puto clip? Aquí lo tenemos A ver, a ver, a ver Los dos ponitas Quiero verlos Aquí, 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 aquí Vale, aquí Vea, decía yo, digo ¿Qué coño está pasando aquí? No me lo puedo creer que aquí Mira, estos son los dos ponitas Vale, atención a esto, ¿vale? Atención a esto Porque hay varias diferencias Y hay varias cosas que a lo mejor no os habéis dado cuenta Uno de ellas Es que estamos hablando de un ponita macho Y un ponita hembra ¿Por qué? El ponita macho o hembra, ¿vale? No tiene melena O no tiene tanta melena Como tiene el otro ponita Que será el macho o el hembra No sé cuál es el macho o el hembra ¿Qué quieres que te diga? Y interesante, ¿vale? Es una diferencia Seguramente tenga alguna que otra diferencia más Pero crezada algún cuerno más ahí arriba Algo así, supongo que sí Pero tampoco mucho más Y lo que hace que pueda ser tipo hada es eso Ese color Ese color, hermano Es la pene Y yo creo que eso es tipo mítico A ver, tipo mítico o tipo hada, ¿vale? O sea, es tipo mítico o tipo hada Una de las dos Pero desde luego Una de esas es Y este fue el mejor trailer, la verdad El mejor trailer, perdón El mejor momento de este directo 24 horas Y ojito con esto, ¿vale? Quedaos con esto, ¿vale? Porque están aquí juntándose, ¿vale? Quieren ahí, son amigos y amigas Y de repente miran hacia arriba ¿Veis? De repente Míran hacia arriba Y miran hacia arriba Y se piran, ¿vale? Justamente se piran Y cuando acaba el directo No sé si lo sé Mira, de hecho sale aquí Mira, fijaos Acaba el directo ¿Escuchad? Parece un caballo Y hace el sonido de Rápidas Así que Entre los dos ponitas El macho y el hembra, ¿vale? Miran al cielo Y luego sale Rápidas Rápidas Galar Porque esto es una confirmación De Rápidas Galar Tiene toda la pinta De que el Rápidas Galar Va a ser tipo volador Tiene toda, toda, toda Toda la pinta Así que, en fin Ahí está, chicos No está mal, la verdad Pero sinceramente, repito 24 horas para un directo Para un ponita, quiero decir O un ponita Galar Que sale como es Y luego un hipotético Rápidas Galar Tipo voladorada Pues quizá Es bastante, bastante poco Pero bueno Fueron mucho los memes Los que salieron La verdad Como nadie vio esto Vamos a ver los memes Porque los memes dan risa Que quieres que te diga Como nadie vio esto Me lo traigo planta A ver A ver Vale Como nadie vio Bueno Bop esponja Vale, vale No está mal No está mal Como meme A ver, los memes Fueron muy graciosos ¿Qué quieres que te diga, vale? Quizá ahora no se haga tanta gracia Pero los memes Estuvieron bastante bien Pensaje de parte de Sonia Gracias por ser mi mano de obra barata Durante 24 Espero que te lo hayas pasado bien Viendo estas alucinógenas Para encontrar un solo Pokémon nuevo Por cierto Este Impidin es mío Y estaba ahí para tocar los huevos Muchas gracias por vuestra ayuda Pringaos Deduzco que el Impidin El Pikachu Y todos los Pokémon que aparecen Son Pokémon que van a salir En el bosque iluminante Vale O Luminoso O Luminose que polla Vale Luminose que Vale Mira, fijaos Que tontería más grande Me cago en la cola Otra tontería Tío, ahí está Hostia, tío Este es del vídeo De De cuando fui al parque De atracciones Y mis amigos Y yo nos 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 compramos O nos alqueramos Mejor dicho La moto esta Que llevan las personas Pues yo que sé, tío Hicimos una gelipo ¿Qué quieres que te diga? Más cositas A ver, delante de la cámara No hay nada Delante de la cámara Sale el Mewtwo Y el Y todos los Pokémon Vale, pues claro Un chiste Un chiste bueno Más cositas Diferencia entre macho y hembra No tiene pito Vale Vale Gran chiste Mejor persona Wow Mira, bus un nuevo Pokémon En el bosque iluminico Y era mentira Joder Aquí está Que no, que no Que tú lo coño Trae el ponita Hostia Que no quiero ver a Impidin Siguiente Aquí vemos esto Lo otro Arbusto se mueve un poco Y ¡Aaah! Qué tontería, tío Mira aquí El bosque Mazo Impidin Mazo Morelbuls Pero mazo de nada, la verdad Pero ¿Cuándo empieza el directo? Este es el directo ¡Ja, ja, ja, ja! Qué tontería más grande Ahí está Ay, le he mao, le he mao, le he mao El bosque de los suicidios Claro que sí No me contesta Seguro que está con otra Mentira Está viendo El bosque luminoso El directo 24 horas Chicos Yo 100% Vale Yo, yo, yo 100% 100% ¿Qué mierda de vida debe de tener Para que hayas esperado por 24 horas? Por si es la verdad, bonita No te lo voy a negar Vaya mierda de vida, sinceramente Nuevo Pokémon confirmado Vale Pikachu 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 ¡Y Snake! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis 10! Esto ha estado bien, eh Esto ha estado bien No te lo voy a negar, eh Esto ha estado Molto bene Molto bene, molto bene Molto bene Como pensé que sería Yo también Pensaba que iba a ser algo así O que iba a salir un Pokémon Cada, yo que sé Cada 10 minutos O algo especial O Yo que sé Menosperada diferente, vale Diferente No a como realmente Ha sido la verdad Aquí está Nickelodeon Aquí está Frigo y Fola, vale Frigo y Fola Y ahí está Mis 10es almeja Mis 10es Vale, pues nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un grandísimo Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Esperemos con noticias Y que no haya que esperar Un 24 horas O hacer un 24 horas Por favor Game Freak De verdad Deja de trolearnos Y enséñanos los starters Me cago en la cola Venga chicos Hasta la próxima Adiós Tienes que usar El código folagor Tienes que usar El código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite vas a pelear